¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en ti Si lloran de tu puerta, de nada sirvió Barras de bar, vertederos de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón Perdido por las flechas de la intervincia ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en ti Si lloran de tu puerta, de nada sirvió No barras de bar, vertederos de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón Herido por las flechas de la intervincia Me corto el pelo una y otra vez Me corto el pelo una y otra vez Quiero dejarte Dame mi alma y déjame tu paz Quiero intentar no volver a caer Pequeñas tretas para continuar en la brecha Me siento hoy como un halcón Llamado a las filas de la insurrección Me siento hoy como un halcón Llamado a las filas de la insurrección Llamado a las filas de la insurrección Llamado a las filas de la insurrección